Vale, ahí está, vale, a ver, vale, necesitamos todavía arribas, ok, vale, una cosa, qué velocidad tienen, vale, el más rápido es, es el Venomoth, pero claro, los ataques que tienen son una mierda, ¿no? Ah, no, no, con la neblina e hidrobomba están bien, lo malo es ataque al e hiperrayo, pero no está mal, pues creo que lo voy a poner, vale, a ver, este tiene pinta de que va a ser el último capítulo, a no ser que se me complique mucho la calle Victoria, no sé si se me va a complicar mucho, a ver, como me salga, como me siga saliendo gente, mejor dicho, con... por cierto, tengo reper... uff, me queda solo uno, ¿puedo volar aquí otra vez? Creo que sí, ¿no? O sea, si yo le doy a... ¿quién era el que tenía vuelo? No tengo a nadie con vuelo ahora mismo, me mataron al único que tenía vuelo, vale, a ver si lo puedo aprender ribas, la verdad ¿Puelo? A ver... lo puedo aprender ribas, pues ya está Mi pequeña prosti de meos, vale O mi pequeño prosti de meos, mi pequeño prosti de meos, vale ¿Puedo viajar otra vez aquí? Vale, pues voy a viajar a... o sea, voy a viajar Voy a volar a otro sitio, más que nada, para comprar repels Porque no voy a estar yo ahora, eh... durante 20 minutos dándole a huir, 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 huir A ver, max repel, voy a comprarme, yo que sé, 20 Luego... luego todo lo que no vaya a usar, lo voy a vender y ya está Y realmente hay muchas cosas que no voy a usar y que voy a acabar vendiendo De hecho, las MTs tengo muchas que son un mojón, pero un mojón gordo Y la va a usar su puta madre, obviamente Pero bueno, a ver... ahora sí, calle Victoria, repel Ya, repel Ah, vale, mira, el de antes sigue haciendo efecto, vale Vamos a ir por aquí Vale, destello Vale, y ahora fuerza aquí Vale, el repel ha dejado hacer efecto Max repel, ahí está Vale, y a ver, lo que iba a decir... uy, casi me voy por ahí A ver, lo que iba a decir es lo siguiente Y es que, eh... Pues no sé si lo he dicho antes o lo dije ayer Pero vaya, que lo... lo siguiente que haré... es decir, los próximos capítulos Que será uno de preparación y otro de la liga Creo que los haré en directo, vale Primero vamos a hacer el de preparación, pues viendo a ver si va bien Lo de la... lo de los directos aquí en YouTube Eh... si va bien me refiero en cuanto a rendimiento No a... en cuanto a... Visibilidad y tal Que supongo que irá bien como todo Digo yo, que no lo sé, no tengo ni idea, la verdad Vale, eh... Oh, aquí objetos Vale, un momento, ahora sigo hablando Pañuelo verde Mira, más cosas para vender Más dinero Vale, contra este ya me enfrenté Aquí había objetos o algo Hostias Pero combate... pero ya lo hice No, no lo hice, vale Oh, máster, vale A ver qué tal va Oh, falla Qué bien Anillo ígneo Pues nada Bye, bye Otra baja Muy bien Muy bien, me quiero pegar un tiro en la polla ¿Qué os parece? Bien, ¿no? A mí también me parece bien Subtrio Atrás, salto, alta A ver, te ha dado más por culo, coño Vale A ver Poliurás Sequía Muy bien Pues ya estaría Es tipo lucha 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 agua Me puedo hacer brazo pincho Me puedo hacer brazo pincho Tampoco me tengo que complicar tanto la vida Brazo pincho Me hago aliento y me paraliza Perfecto Muy bien Tendría que haber comprado Ah, que tiene más Perfecto, muy bien Nean Eh, cascada Rayo solar Vale No me debería Bueno, me ha quitado Me ha quitado más de lo que debería, la verdad Rayo solar otra vez Muy bien Cambiamos de Pokémon A ver a Ray cuánto le hace Restaura todo Muy bien Eres un hijo de puta Danza dragón Toma danza dragón Tira, toma por culo ya Hombre Fuera de aquí Asquerosa Hostia puta Hostia puta Tengo que comprar repels O sea, repels no Cuerda subida Porque creo que no tengo Cuerda huida Cuerda huida No, no tengo cuerda huida Necesito comprar cuerda huida Porque esto Madre de Dios Madre de Dios Qué coñazo Hostia Que por aquí no es No puedo subir Me estás tocando la polla Me estás tocándola Conversión ¿A qué se convierte? Tipo normal Bueno, pues nada A ver, meteorobola ¿En qué se convierte ahora? Con la De una hostia roca Vale ¿Y terremoto? Otro bofeto al lodo Toma Si la tormenta aérea No te revienta Aria 2 Estallido Creo yo, ¿no? Estallido Fuera Entei Terremoto Y me la juega Que me reviente O pistola hago Y que me reviente también Prefiero terremoto La verdad Es una apuesta más segura Creo yo En mi opinión Vale Terremoto Rehizo defensa Vale Rehizo defensa Vale, muerto Bien Quiero salir de aquí Por favor Por aquí puedo salir Aleluya Aleluya Señor Quiero comprar cuerda huida De verdad No quiero pasar este mal trago Nunca más No sé si habrá una tercera parte De la puta calle Victoria De verdad Porque es que no sé Que llevo 9 minutos 9 minutos Y otra baja Es que 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 Tío Quitar Y ahora Quién saco Saco Vicente Estoy por sacar a Vicente Creo yo ¿Eh? Saco Qué ataques tenía 96 Y tiene Especial Especial Y vale Pues nada No lo saco El Gardevoir Puede ser clave En la liga Creo que voy a sacar Al Omanite Y a tomar por culo Que evolucione Y a mamarla Yadea Fuera Venga Ya nos están Empezando a quitar Pokés Muy bien Me parece esto Muy de puta madre La verdad A ver Vicente Toma luz solar En la batalla No Sequía No es eso La verdad Tiene mucho ataque Especial Y tiene Burbuja Avalanche Que físico Confusión Es especial No está mal No está mal A ver si puede aprender Surf Por burbuja Estaría bien Creo yo No A ver Surf No puede Bueno Y cascada Que también es especial En esta generación Puede Muy bien Con 120 Y este es 180 Pues ya estaría Vale Vamos a darle caramelitos Al nene Caramelitos Vicente Que va a evolucionar Ahora No evoluciona Todavía Coño A que nivel Evoluciona Vicente Al 40 Ahora evoluciona No Si ahí está Evolución De Vicente A ver Que habilidad Tiene Eso puede ser Muy importante Ahí está Bien Vicente Bien Muy bien Vicente Coño A ver Aprende algo Cola Veneno A ver Vicente A ver Es mejor Que avalancha Porque no tiene Probabilidad De fallar Lo voy a subir Al 46 Creo yo ¿No? 45 46 Psicoataque Muy bien Vicente Muy bien Vicente Confusión ¿Cuánto tiene? 150 Vale Pues le quito Cola veneno Y tiene Deslumbrar Que también está Muy bien Muy bien Vicente Está muy bien Coño A ver Que objeto Le puedo dar Fortalece Normal Bicho Veneno Eléctrico Puede hacer Retroceder al rival Ya Pero que velocidad Tiene Campana Concha Puede estar bien Campana Concha Puede ser La clave Fantasma Tierra Agua Fortalece Los ataques De agua Vale Va a pegar Unas hostias Vicente Con cascadas A ver Evita el retroceso Muy bien Vicente Que barbaridad Ataque especial 125 Va a meter Unas hostias Con psicoataque Que va a ser Es una locura Vaya Vale Cuerda Cuida Por favor Por favor Vamos a comprar Cuida Cuida Porque si no Me va a dar a mi Algo Me va a dar a mi Algo En la puta calle Victoria Al final Eh Déjate de Balls Eh 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 Donde está Cuida 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 No venden Cuida aquí No venden Cuida aquí Pero pijo A ver Tiene Recípolis Venden Cuida Donde estaba La Aquí Ok Tienes Cuerda O que Tampoco Pero donde Tienen Cuerda Voy de Aquí Macho Que región Es esta Colega A ver A donde Vuelo Me voy a ir Aquí A Pueblo Romar A ver Si aquí Tienen Coño Aquí Aquí tenían Tienda Es que me Parece que No Aquí no Tenían Tienda Si me he venido Yo arriba Tampoco Tienen Tienda Vámonos Estamos Haciendo un Tour Por Por Joven Venga A ver Si en Calagua Que es una Ciudad Medianamente Grande Tienen Una Puta Cuerda Centro Comercial Además O sea Es que Como no Tienen Cuerdas Para Matarlos A ver Ahora ya Falta Buscar Donde Vale Aquí Será Vale Pues si no Esta Será la Otra Digo yo Aquí Está A ver Si cuando Cuando queremos Nos entendemos Hostia La de dinero Que me han Dado Por ganarle A tres Entrenadores Vale Ahora Volvemos Venga De un lado Para otro De acá Para allá De allá Para acá Vale 14 minutos Ya Madre de Dios Sigue Haciendo Efecto El Max Repel Vale Que velocidad Tiene Vicente Por cierto Perdonadme 58 Vale Es bastante lento Así que Creo que Lo del Creo que lo del Agua mística Es lo mejor Que le he podido dar Me hace gracia Porque tenemos Un caracol De fuego Y un caracol De agua Cositas Vale Por aquí Y por aquí Vale Y lo que estaba diciendo Antes de que empezara Lo que Lo que ha acabado Siendo Otra baja más Esto ya No No sé A dónde va a acabar Llegando La verdad Eh Bueno Pues eso Que Voy a hacer Un directo Eh Bueno De hecho Creo que Si acabamos hoy La calle victoria Con algo de suerte La verdad Si acabamos hoy La calle victoria Podría Vale Este combate No lo he hecho Eh Podría Ir mirando Las rutas Esta tarde Entre esta tarde Y mañana Y Pues O mañana Por la tarde Hostia Cuidado eh Quien puede meter Una hostia gorda Vale Golpe aéreo Me la pela Entre Bueno Puede ser Mañana por la tarde O pasado por la tarde Y tener dos días De directos seguidos De De Pokémon Que tienen Levitación o algo así Joder Macho Que suerte tienen Esto asqueroso Eh Vale Vamos a sacar a Vicente A ver que tal va Golpe aéreo De la pela Vicente Haz lo tuyo Haz lo tuyo Vicente Coño Y nada Tendríamos esos Dos directos Para acabar Lo que es el loque Puede que acabe En el día de preparación No creo Porque coño Es un día que es Simplemente Capturar Pokémon Subirlos de nivel No se que Oh que habilidad tiene este Oh Evolucionar No se que Mira Sigo ataque Le vamos a hacer A este hijo de puta Entonces Eh Pues lo que estaba hablando Eh Yo creo Hostia Cuidado Puño Meteor Que es tipo acero Eh Uff Me ha hecho Eso era un crítico Como tanquea Vicente Que locura Tico ataque Se lo carga de una Que barbaridad Vicente Que barbaridad Vicente Y se sube el ataque especial Ah no Que se lo ha bajado Coño Vale Eh Me voy a poner un Pokémon Que sea más rápido Porque me da un poco De mal rollo esto Vale Cuidado que Vicente Ya lo tenemos un poco tocado Vale Y nada Pues eso Un directo sería Pues Subiendo los Pokémon de nivel Viendo cuál sería mejor Para qué cosa Y ya Pues Uy Por aquí no he estado ya Si Por aquí he estado ya Y para dónde tengo que irme yo Hostia Que lío No me jodas Que tengo que ir por donde Pelea con el otro O es por aquí Ojo Puede que sea por aquí ¿No? Ah no Coño Pero si yo Ah no Espera Yo he subido por ahí Oh Objeto Triataque Uh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Este MD Vale Y si voy No Momento Y si voy Por Hostia ¿Por dónde es? A ver He peleado con este Claro Será esto ¿No? Vale Un momento Ahí Otro objeto Otro objeto Qué barbaridad A ver Qué es Una piedra evolutiva Vaya Guaya Ay Vale A que me gasto Todos los repels Y no he salido todavía De la calle Victoria Verás tú A ver Por aquí Claro Por aquí Es para salir Pero es que yo no quiero salir Claro Yo quiero Continuar Y eso Buscando los tutores DMT también Que habrá Habrá que ver Mmm Dónde están Los tutores De movimientos Vale Por aquí Ya subí Que era para un objeto Por tanto Por aquí no es Vale Por aquí era para Supuestamente salir Y para el objeto Por tanto Por aquí tampoco es Sigo bajando Vale Por aquí por la derecha Es como para volver Vale Vamos a salir Vamos a salir hoy 20 minutos Vale Todavía llevo poquito Vale Entonces Por aquí Hemos dicho que era para La MT Que hemos encontrado Por aquí Combate doble Por aquí Esta pava Que también quiere combatir Vale Por aquí Sería por donde Subo del otro lado ¡Ah! Coño Me hago en la puta A ver Y si bajo por aquí Es por aquí, ¿no? Sí, porque Contra esta No me he enfrentado Groudon Vale, bien Torra arena Sequía Vale Tu puta madre Brazo pincho Menos mal que tengo Por si me hacen Sequía Lo que sea Danza lluvia No me pongas No me pongas tan a huevo No te regales Tanto Coño Pero si me lo voy a cargar De un Bueno Ahora que va a usar Restaura todo Le hago surf Y le destrozo Eres gilipollas Eso es lo que eres Un gilipollas A chuparla Siguiente Vamos a ver Que me saca Wigglytuff A ver Podría seguir ¿No? Con surf Vamos a seguir Con surf Aprovechad Vamos a aprovechar La danza lluvia Que nos ha regalado Roudon Lo mato Oh Que barbaridad La danza lluvia Lo que hace Sanflora 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 Estallido No le va a quedar Mucho Porque Está La danza lluvia Viento y hielo También le puedo hacer Coño no Me cago en Pues le hago surf Y me la pela Pisotón ¿Cuánto me quitan? A poco Surf Golgazaneando Perfecto Muchas gracias Por la regalada Vale Otro combate doble Que me la va a pelar Una barbaridad Vale Voy a hablar Con este Hola Dragonite Eh Bueno a ver Está yo confuso Está confuso Y seguir a sí mismo Muy bien Vaya hostia Se ha dado Cuidado Como me de a mí Surf No le va a quitar Mucho Porque es tipo dragón Pero Está bien Está bien Está bien A ver que me hace Se vuelve a herir Yo creo que con esto El surf Y la tormenta arena Bien Bien Ese dragón ahí fuera Más cargo Hola Vale Vale De puta tío Es que se mueve mucho Vale Bicho O Siniestro No tengo nada Bicho Siniestro No Bueno Robo Vale Es más rápido Cuidado con eso Está confuso Golpe cabeza Cuidado Vale Menos mal Que es más especial Que Hostia Vaya hostia Y la tormenta arena Se lo cargará Que locura Eclefable Voy a cambiar Más que nada Para que no me siga haciendo Tanto daño La tormenta arena Porque si no Al final Me va a pegar una Vale El terremoto Y la tormenta arena Se lo terminan de cargar Adiós Con el corazón A chuparla Vale Aquí abajo Hay algo Vale Coño ¿Por qué me he metido En el token Vale Hay otro objeto Ahí ¿Será subiendo Por el otro lado? A ver Es grande La puta Calle Victoria 25 minutos Ya Madre de Dios Pero como de grande Es la puta Calle Victoria Tío Esto es enorme Tío Ay no me toques Los cojones Ay no me toques Los cojones Que podría haber hecho Esto Y a tomar Por culo Ay no me toques Los cojones Vale Ya puta eh 25 minutos Voy a intentar Alargarlo a la media hora Pero macho Madre mía Tú Ay que a este Ya me lo he cargado Ay que a este Ya me lo cargué Hostia puta Un Groudon Eh Vámonos por fa Vale Puedo ir por aquí Detrás de ellos Si Vale La salida Pero y como pillo El otro objeto Como voy por ahí A ver Como es eso Como es eso Como puedo ir Ese objeto A ver Esto tiene un puente Eso tiene otro puente No se como ir Ese objeto No se como ir Pues mira Eso para la Para el día de preparación Ciudad colosalia Entrada a la liga Pokémon Vamos a curar Y este ya me vende Todo No Ah no Vale Restaura todo Máxima poción Hiper poción Ultra ball Me vende Lo más Básico Vaya Ok Vamos a guardar aquí En la puerta De la liga Vale Bueno en ciudad Colosalia En la puerta De justo antes De que Podamos entrar A lo que es la liga Creo yo Porque yo creo que Esos dos que estaban Ahí en la puerta Era para entrar A la liga Vaya Entonces Voy a ver Como cojones Conseguir el objeto Ese de la puta Liga O sea de la puta Calle Victoria Vale Porque no se Por que cojones Es que no se Por que Ese objeto Está ahí Pero es que No se como Conseguirlo O sea Yo he intentado Seguir todos los caminos Y no Ninguno me ha llevado A esa zona Entonces Veré como conseguir Ese objeto Entonces Tenemos Dos opciones Vale Que os las pondré Esta noche Creo yo Esta noche Haré una encuesta Vale Y a ver Que me votáis Lo miraré Entre hoy y mañana Vale Esa votación Y voy a ver En cuanto termine De este vídeo Las rutas Todas las rutas Que hay en En el juego Voy a ir viendo Vídeo por vídeo Desde el primero Hasta este Todas las rutas En las que hemos ido Capturando Para ir quitándolas Vale Porque me voy a hacer Una lista en el móvil Y voy a ir borrando En las que se me haya Escapado el Pokémon En el que la haya matado Cuando haya capturado Lo que sea Vale Y ya Cuando ya solo me queden Las rutas Que me falten Porque creo que por ejemplo La primera ciudad Por ejemplo La ciudad del Prota Que no me acuerdo Cuál era Ahora mismo El pueblo Donde empezamos O la ciudad Donde empezamos Villarraíz En Villarraíz No sé si hay algo Para capturar En Pueblo En Pueblo Escaso No sé si hemos Capturado Tampoco En Ciudad Petalia Tampoco me acuerdo En Pueblo Azuliza Tampoco me acuerdo No sé si en la ruta 106 Y 105 Hemos llegado a estar Ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque claro Como íbamos con el tío Del barco No sé qué Entonces Es más rápido Me hago la lista Voy borrando Según vaya viendo En los vídeos Y a funcionar Luego No sé si ir A buscar objetos O algo así Y las dos opciones Serían Tener un vídeo Que sea Simplemente De capturas Y evoluciones A saco O Directo De Eso mismo Que sea Pues yo que sé Una hora Hora y media Dos horas El tiempo que sea Pero que dejemos El equipo Listo Preparado Incluso algún Que otro reserva Por si acaso Decimos Oye pues en realidad A lo mejor Me viene mejor este Que este Pero tengo dudas Con estos dos Con estos tres Con estos lo que sea Incluso como si es Con todo el sextete O sexteto Como quieras llamarlo Los tutores De movimientos También Para los pokémons Que vayan a ser Definitivos Para la liga Las mts Cual compro Cual vendo Cual le pongo A que pokémon Etcétera Etcétera Todo en un mismo Directo Y el siguiente Directo Liga Full liga Y dura 15 minutos Porque el segundo Alto mando Me ha reventado Es lo que hay Y punto Así que Próximo día Ya os digo No sé Si será Con Directo O con vídeo Os dejaré esta noche La encuesta Y a ver que vais Votando Si es directo Probablemente sea mañana Si el vídeo Probablemente sea El jueves Así que Bye bye Chau